Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve en derredor Hola, mi nombre es Crisia León. Para todos ustedes que han seguido durante este año el informativo desde la U, que el amor, la paz, la esperanza y sobre todo la unión familiar prevalezcan siempre. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jafet Mora, soy periodista del informativo desde la U. Me gustaría hacerles una muy feliz Navidad, que disfruten las fiestas de fin de año, que disfruten con sus familiares, promoviendo el amor, el respeto y, cómo no, la integración entre las personas que más queremos. Que disfruten. Mi nombre es Julieta Alarcón, colaboro para el informativo desde la U y les deseo que pasen una feliz Navidad y recuerde que el mejor regalo es la compañía que usted pueda disfrutar con los suyos. Hola, mi nombre es Josef, soy acá asistente de producción desde la U y desde aquí les deseo una muy feliz Navidad y un muy próspero año 2016, que la pasen bien con sus familias y con sus amigos y nos vemos en redes sociales. Hola, mi nombre es Santiana Carmona, periodista de la oficina de divulgación y para esta Navidad les deseo mucha prosperidad y amor en su familia, que todas sus metas para el 2016 se cumplan. Que todos los mejores deseos se hagan realidad para ustedes en esta Navidad y que tengan también un próspero año 2016, les desea Otto Salas, periodista de la UCR. Hola, soy Manuel Vázquez, camarógrafo desde la U, les deseo felices fiestas y que la disfruten bastante. De parte de librería UCR, editorial UCR, les deseamos que pasen felices fiestas de fin y de principio de año. Soy Rebeca Guzmán y soy parte de los periodistas del informativo desde la U y de comunicación del sistema de bibliotecas. Les deseamos un feliz año nuevo y una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!